Las manos de María sobre el alma mía Santa bendición y su protección para la vida mía La voz de María, las manos de María Su sonrisa dulce que me hace cantar Eres madre mía Los ojos de María Dentro del alma mía Penetran mi corazón, derriten el hielo, curan las heridas El amor de María Dulce poesía Susurra mi corazón Querida comunidad rosarista Sean bienvenidos una vez más a este espacio que nos permite conectarnos con nuestro Señor Jesucristo Los invito a que empecemos este día con la dimisión de Dios para recomendarle nuestro estudio, trabajo y demás proyectos que tengamos en mente Digamos todos, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Amén Que el Espíritu Santo nos permita comprender la palabra de Dios, que escribe en el Evangelio de San Lucas, capítulo 13, versículos 18 a 21 En aquel tiempo decía Jesús Hasta que todo fermenta Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Querida comunidad El día de hoy podemos observar como Jesús nos habla a través de este Evangelio Y nos ilustra que el Reino de Dios puede ser comparado con una semilla de mostaza o con la levadura para la masa Pero, ¿por qué el Señor hace esta comparación? Tal vez muchos no conozcan la semilla de mostaza Pero es una semilla muy pequeña Que a medida que pasa el tiempo va creciendo hasta transformarse en un gran arbusto Y a su vez, en un refugio para muchas aves Lo mismo sucede con la levadura Cuando se utiliza en la masa En el momento en el que este se está cocinando Se expande regalándonos un sabroso alimento En otras palabras Hoy, estamos invitados a ser como esa semilla Para sembrarla en cualquier lugar que deseemos O para regalársela a nuestro hermano Y se da decisión, cada uno de nosotros Si nos convertimos en tierra fértil para ella o no También, el Señor nos invita a difundir su Evangelio Y a demostrar que cuando Dios crece cada día en nuestros corazones Todo se transforma por muy silenciosa y pequeña que sea su manera de actuar Él nunca nos abandona Y debemos aprender a esperar de corazón sus vecinos Por eso, digamos todos Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos Y danos el don de la sabiduría hoy y siempre Querida familia, evoquemos en este momento la protección y bendición de Dios Padre Oración para suplicar protección Dios Padre todopoderoso Te pedimos por la familia dominicana y rosarista Líbranos de toda enfermedad espiritual, emocional y corporal En especial del coronavirus Sana a los enfermos y ten misericordia de aquellos que han muerto Cúbrenos con el poder de tu sangre preciosa y séllanos con tu protección Líberanos del miedo Acompaña a quienes se sienten solos Y cuida especialmente a nuestras familias, niños, ancianos y personas en situación de riesgo Ilumina con tu santo espíritu a los científicos y líderes Que buscan soluciones oportunas Y fortalece al personal de la salud para que su trabajo sea victorioso Que por intersección de tu madre, Nuestra Señora del Rosario, Santo Domingo de Guzmán Y Santa Catalina de Siena Sean escuchadas nuestras súplicas Amén En esta semana hemos estado realizando un homenaje a Nuestra Madre del Cielo Destacando todas sus virtudes Por eso, el día de hoy me permito compartirles este pequeño mensaje El cual habla de la más maravillosa virtud que tuvo la Virgen María La pureza Hijitos de mi inmaculado corazón Los nutro con alimento sólido Para fortalecerlos espiritualmente De tal modo que caminen con ánimo Como peregrinos a la Patria Celestial Porción amada Que su corazón permanezca puro como un espejo Espejo en el que miren nítidamente Como en la claridad del día En el que se reflejen en forma diáfana Como contemplándose en un manantial de aguas límpidas Conserven la pureza en su corazón Anden con sumo cuidado Estando siempre atentos a no mancharlo Tengan presente Tengan presente que debe permanecer blanco como la nieve Porque el nardo purísimo de celestial perfume Tomará asiento en su corazón Corazón que ha de estar limpio y radiante para su llegada Esfuércense Esfuércense para que su corazón sea cristalino y puro como el agua Drenenlo con la oración Con la recepción de los sacramentos Que la malicia sea destruida por el dominio absoluto de sus sentidos Sentidos liberados de la concupiscencia Y de todo ápice de oscuridad Porque por medio de sus sacrificios Recibieron una nueva mirada Mirada que te hace ver el mundo de manera diferente Mirada que te hace descubrir lo lindo de la vida La pureza es una virtud que te hace como ángel Porque tu corazón recibe una luz sobrenatural Que es imperceptible para los hombres de la tierra Pero visible para los ojos del cielo La pureza es una perla genuina de gran valor Si te hace su propietario Anda cautelosamente Para que no se te extravíe en la mitad de tu camino Porque muchos querrán usurparla Robársela de tus manos La pureza los reviste de trajes adornados con perlas y brocados Trajes que muy pocos poseen Porque muchas almas han cubierto su corazón Con los andrajos de la impureza Impureza que los hace remedos de Satanás En mi inmaculado corazón Hallarán la pureza verdadera Porque en mi vientre Residió la pureza infinita Purifiquen su corazón En los ríos de la gracia Ríos que les devolverá la belleza Que perdieron por su fragilidad humana Por la señal de la Santa Cruz De nuestros enemigos Libranos Señor Dios Padre Los del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Mamita María Los misterios que vamos a contemplar el día de hoy Son los misterios dolorosos El primer misterio es la oración en el cuerpo Este misterio Mamita María Te lo ofrecemos por toda la familia rosarista Para que en estos momentos nos regales esa conversión Espiritual de corazón Que tanto anhelas para nosotros Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Ángase en voluntad En la tierra como en el cielo Amén Soy nuestro Padre Cada día Perdona nuestras ofensas Nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén María es madre de gracia Y madre de mis encorve En la vida y en la muerte Amparanos Madre nuestra Dios te salve María Y en aire de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Y en aire de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Y en aire de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Y en aire de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Y en aire de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Y en aire de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Y en aire de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Y en aire de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Y en aire de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Y en aire de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Oh Jesús mío Perdona nuestros pecados Libranos del fuego del infierno Lleva al cielo a todas las almas Especialmente a las más necesitadas De tu infinita misericordia Amén El Rosario de María Nos libre de todo mal Alabemos noche y día A la Reina Celestia Nuestra Señora del Rosario En el silencio de este día Vengo a pedirte la paz La sabiduría Y la fortaleza Quiero mirar al mundo Con ojos llenos de amor Parecer paciente Congresiva Dulce Y buena Ver a tus ojos Más allá de las apariencias Como tú mismo los ves Cierra mis ojos De toda calumnia Guarda mi lengua De toda mal adolescencia Que solo los pensamientos Que bendicen Moren en mi espíritu Que sea tan benevolente Y tan alegre Que todos aquellos Que se me aproximen Sientan tu presencia Reviste mi madre mía De tu belleza Y que a lo largo de este día Yo te revele Amén En este día Les deseamos Un feliz cumpleaños Y celebramos que Dios Les regala un año más de vida A nuestros estudiantes Y esperamos que disfruten Este y muchos años más De la mano de Dios De mamita María Y de todos sus seres queridos Ellos son Mariana Rodríguez Carreño De 8-1 Iker Alejandro Ortega Ayala de 9-2 Queremos agradecerles A todos ustedes Por hacer parte De este maravilloso encuentro Para finalizar este momento Encomendemos este día A mamita María Quien está en el cielo Diciendo Dulce madre No te alejes Tu vista de nosotros Son partes Ven con nosotros A todas partes Y nunca solo nos dejes Y ya que nos amas Tanto como verdadera madre Haz que nos bendiga El Padre El Hijo El Espíritu Santo Amén Un feliz día Para todos ustedes Las manos de María Sobre el alma mía Santa bendición Y su protección Para la vida mía La voz de María Las manos de María Su sonrisa dulce Que me hace cantar Eres más